Godzilla vs King Kong es tremenda película y quitas a todos los humanos de ella Tras el reciente estreno de Godzilla vs King Kong en plena pandemia no es de esperar de que sea un estreno que mucha gente quería ver porque de tanto tiempo estará encerrado y cualquier estreno así que sea de efectos especiales que tenga una justificación para ir a salir a ver la película en gran pantalla pues es un buen motivo para ir sin embargo esta no es una película de esas que valga la pena invertirle dinero pero si es una película que puedes pasar tranquilamente un domingo, un sábado en tu casa en tu cómodo, sofá, colchón, tu cama comiendo crispetas entreteniéndote, apagando el cerebro y disfrutando el entretenimiento como es esta película porque es lo que lleva este género un blockbuster, una película palomitera, dominguera en la que apagas el cerebro y disfrutas de la acción afortunadamente no tarda bueno, relativamente no tarda mucho en salir al anunciado encuentro entre Godzilla y King Kong que da a los 40 minutos pero ya desde los primeros minutos estamos viendo a Kong y a Godzilla pero ya el encuentro como tal se da a los 40 minutos más o menos y digo esto porque aquellos que son fanáticos de este estilo de películas pues van a estar encantados de una vez en ver de una vez sus protagonistas porque hay otras donde tardan más de una hora para que salga el monstruo y hasta más no, en este caso es mucho más rápido de hecho los protagonistas son ellos dos pero la mitad de la película es con tonterías de humanos y por eso arranqué este vídeo así si quitamos a los humanos esta película funciona muy bien porque todo lo que hacen los humanos en esta película es tonto, es cursi son tonterías el típico viñano ñaca ñaca las mujeres que están ahí empoderadas que tienen que salir adelante en fin la lógica ultra ciencia ficción que no se la traga nadie la de viaje al centro de la tierra mezclada con titanes con... no es un enredo maluco esa trama apagan el cerebro si pueden apagarlo 30 minutos de lo que arranca la película y llega lo grande pasará el resto de la película pero lo que son los primeros 30 minutos el que no sea propenso a ver este tipo de película lo va a sufrir, lo va a padecer una película que pueden ver con los niños una película familiar no hay escenas de sexo no hay vulgaridades no hay cosas así por ese estilo pero si hay cosas bélicas porque hay lo que quieran de explosiones de cohetes, rayos láser, rayos láser todo lo que quieran de esos efectos especiales ahí abunda el fuerte de esta película es eso y eso es lo que ven efectos especiales al por mayor si quieren ver a Godzilla contra King Kong vale la pena ver la pelea vale la pena ver a King Kong vale la pena ver a Godzilla que eres fanático de este tipo de películas va a ver easter eggs hay curiosidades hay referencias hay todo este tipo de contenido de contenido perdón está Mechagoxila está King Kong está Godzilla están los otros monstruos que vimos en otras películas también y hablando de esto los que hayan visto la isla calavera y Godzilla rey de los monstruos van a estar más enterados del que va esta tercera película este Monsterverse este universo de monstruos con este encuentro entre los dos esta es como la tercera parte por decirlo de alguna manera la tercera entrega y realmente tiene más consecuencia con la anterior película Godzilla rey de los monstruos porque lo que te aporta la primera de King Kong no no te intuye todo lo que pasa en la tercera en este Godzilla vs King Kong a tenerlo en cuenta los diálogos los pueden suprimir son aburridos son monótonos son chimbos son clichés malos ahí la banda sonora no me tramó no me convenció no sentí emoción no que una que me recuerde un momento así que tan 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 que yo no quería volver a escuchar la banda sonora no lo que es fotografía lo que tenga que ver con los monstruos está bien algunos fondos como que te sacan del de la fantasía con ese desigui ahí como que no te lo tragas otro momento es que son muy bien eso es lo que mejor quiero destacar de la película es que la película está clara está nítida una película en que cada escena de acción la puedes disfrutar la puedes entender lo digo porque es muy común ver películas de monstruos de este tipo y son en escenas de ciudades oscuras bajo el mar etcétera y no se entiende un carajo pero en esta película se entiende todo inclusive de por qué hay luces con la ciudad destruida pero yo aplaudo que haya luces porque si no vería la película no entendería la acción pero eso es lo que quiere decir incoherencias cosas absurdas como que puedan cargar el mono cosas así tiene que apagar el cerebro en lo que tiene que ver con física ciencia etcétera porque en eso la lógica de estas películas es bastante tonta por no decir de que simplemente las primeras era un peluche gigante y si han visto de los resumos sabrán que hay más de 30 películas de Godzilla por ejemplo y las cosas que hay son muy absurdas como que Godzilla puede volar y cosas así etcétera pero bueno destacar que Godzilla es increíble en el agua King Kong pelea de puta madre en tierra y padecen agua etcétera y es como la que más destacaron en estos combates como para mostrarle que cada uno es fuerte en como un aspecto pero ustedes ya saben quién es el rey y no voy a entrar más en spoilers perderme los poquitos que les he dado pero varios ya lo dan en el mismo trailer y ya pues ha pasado más de una semana y pues yo me imagino que ya muchos ya la han visto esa opinión es como ya para los que están más empoderados de esta cinta más la han digerido más spoilers han comido de Twitter de Instagram o la lista etcétera en fin como decía el guión es muy predecible lo que es la última media hora de la película sabes de antemano qué va a pasar cómo va a pasar etcétera desde antes desde una hora ya sabes cómo va a terminar la película ya sabes quién van a ser amigos quiénes van a pelear cómo van a encontrar todo es muy predecible de pronto en ese aspecto como la primera la de la calavera que tenía como ciertos rompeclichés del tipo que se sacrificia y sacrifica en vano y en este no intentan por ese estilo van más a los clichés a esto va a esto apunta y ya eso en sí la película una película que como les digo y les gusta la película de monstruos de mecas de cosas así grandes a lo peleas Power Rangers que destruyen la ciudad esta película es para ustedes les va a gustar hay bastante destrucción hay bastante claridad no es como Transformers que destruyen todo y no se entiende nada en esto entiendes cada cosa que está pasando cómo están peleando quién es el malo quién entiendes todo es una película que en la acción es disfrutable pero lo que es lo que es la trama con los humanos borrón eso no te vas a acordar no va a importar es más de hecho puedes empezar a ver la película después de la media hora y no te has perdido absolutamente nada nada puedes quitarle media hora de inicio de la película y no has perdido nada eso es toda mi muy independión no sé qué opinar a ustedes que ya la han visto y no la han visto opinen en la caja de comentarios para los que estén enterados den también su opinión se convenzan a sí mismos o se detraten de ciertas opiniones etc gracias por ver y diría que no es muy otro video pero estoy muy limitado para hacer videos pero no quería dejar pasar esta película ya que no hay muchos estrenos grandes que hayamos visto por la pandemia y este es como uno de los que está saliendo a flote después de más de un año de pandemia apertura de cines etc ay por cierto les dejo este meme para que entiendan el final de la película chao y i Gracias por ver el video.